Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión venimos a mostrarte el artbook oficial de la novela de ReZero la primera que se había publicado en el 2013 con todas las portadas, con todas las imágenes oficiales de la novela ligera japonesa más popular de esta última década, donde el protagonista Subaru, un Ike Komori igual que de vos un Ike Komori que le gustan los jueguitos y que hace ejercicios dentro de su habitación va a aparecer un nuevo mundo, donde va a conocer a una elfa hermosísima acá tenemos un desplegable de todas sus gifulinas, de todos sus personajes en este tamaño, que es tamaño prestigio o mucho más grande en este desplegable tenemos a todas las heroínas y héroes de esta historia pero esta no es una historia como cualquier otra, ahí lo tenemos a Subaru volviéndose banqueta en la pequeña Elizabeth no, el protagonista tiene el poder, aunque no lo sabe en un principio, de revivir de la muerte pero dicho poder no puede ser compartido con los demás, dado que si se lo dice a alguien vuelve a morirse y siempre regresa en un punto de guardado como si fuese un videojuego sin poder evitar la muerte de los demás es así que en el primer capítulo conoce por primera vez a la elfa Emilia que lo va a ayudar en medio de este nuevo mundo que él desconoce todo Emilia es una chica de pelo blanco, ojitos ahí bastante raros, brillante, poderosa, mística y mágica pero la gente odia a los elfos en este mundo, ojo con eso entonces ella es medio una paria ahí tenemos comentarios del autor, tenemos diseños de los personajes tenemos la primer villana que es Elsa, una asesina empelotada que quiere matarlos a todos y que lo hace tenemos al vendedor de manzanas, algunas imágenes en blanco y negro que son las oficiales de las novelas ligeras en una de esas vemos que Subaru muere junto con la elfa ahí tenemos a la elfa también y a todo esto recuerden, Subaru no puede decirle a los demás que tiene este poder entonces cuando regresa se maquina un montón para salir de estas situaciones en el capítulo 2 vamos a ver que logra llegar, después de salvarla a su elfa por primera vez logra llegar a la mansión donde ella vive con un millonario bastante raro que tiene dos mucamas que son gemelas las pequeñas Rem y Ram que parecen buenas en un principio, un poco ariscas pero que vamos a ver a lo largo de esta historia que tienen poderes brutales son dos obras poderosas, tenemos a la pequeña Elizabeth que es como una maga que vive en la biblioteca y que no puede salir de ahí pero mientras Subaru entabla una relación con ellas dos ellas van a despertar una ira inmediata hacia él por el poder oscuro que tiene que no sabe bien decir de dónde proviene pero que les recuerda al olor de las brujas que aniquilaron a todo el pueblo de donde ellas vienen entonces ahí tenemos con ayuda de Beatriz capaz, con ayuda del resto de los personajes va a tratar de salir de esta situación Beatriz es un bomboncito, es una loli ahí de miles de años pero que no le da bola a Subaru, no lo quiere pero es muy buena después tenemos ahí otra imagen donde está descansando en la pierna de su buena elfa sin embargo, hay una relación bastante rara porque si bien él se engancha con ella de una aprende a amarle toda la bola ella cada vez que él muere es como si volviese su relación de nuevo, de nuevo, de nuevo a empezar y no en buenos términos siempre ahí tenemos una pelea en el bosque mágico donde al final Subaru logra entablar esta relación con las dos gemelitas sin que ellas lo odien y traten de aniquilarlo en el capítulo 3 que tenemos ahí ya varios volúmenes la novela ligera tiene un montón de volúmenes ellos tienen que ir a la ciudad a la gran ciudad donde la elfa tiene que corresponder a sus atributos vendría a ser como si fuese una princesa dentro de este reino y hay varias princesas más que una es mercader, la otra es una aristocrática otra es, mira, esta que es como una especie de militar soldado tiene sus soldados trapillitos tiene su mayordomo ahí que es un viejo elegante el trapito le muerde la oreja para los fanáticos de los furros claro que sí mientras que Remi está toda enojada hay otra que le dice ¿por qué no venís a trabajar conmigo, perro? y tiene el guardián ahí que tiene la cara enmascarada me gusta, acá amplían la gama de personajes pero muestran que Subaru tiene que salir de esta nueva situación mortal con ayuda de todos estos ejes políticos pero a todos les tiene que dar algo él no puede pedirle ayuda a los demás porque sí porque es débil tiene que ofrecerles una alianza entonces en este tercer volumen vamos a ver como él aprende a a espadear aprende a espadear se puede decir aprende a ser más sutil con las waifus pero no cae en sus tentaciones tampoco claro que no él es un Ikigomori bien fiel a su elfa mientras que la pequeña Remi se está enamorando de él intensamente está como loquita por Subaru claro que sí ahí la tenemos en diferentes posiciones pobrecita es un amor le va a tratar de ayudar en todo este arco mientras que nuestra elfa va a estar enojada con él por las decisiones que toma este arco es bastante largo porque no solamente van a sufrir un ataque directamente hacia el elfa sino a toda la mansión cuando ellos regresan van a ver que una logia entera una logia con un sacerdote endemoniado los va a aniquilar a todos pero bueno vamos a ver que tenemos acá por ejemplo a Anastasia que es una política pero super mercader super vendedora tenemos ahí otras imágenes de Remi y algunos datitos también mira lo que es esta portadita especial algunas de estas postales no salieron en la novela sino que salieron como posters extras y a ver que más que más los tenemos acá la imagen todavía todavía esto es del capítulo 3 así que imaginate que este libro está llenísimo de páginas a todo color y todas muy bien representadas muy bien representativas de lo que sucede en la historia por ejemplo la pequeña Anastasia lidera todo lo que es un gremio de furros de puros furros mágicos y poderosos mientras que pobrecita Emilia se siente sola con sus obligaciones sola pidiéndole a Subaru que no intervenga en todo este tema político pero bueno vamos a ver que usted recuerda que tanto en Japón como en esta historia Subaru es un tipo que es muy pedante muy de ir a la defensiva atacando todo cosa que a los japoneses no les gusta y acá que son todos políticos tampoco acá por ejemplo en este arco por ejemplo va a tener que pedirle ayuda a Elizabeth la va a tener que sacar de la biblioteca va a tener que hacer guardia acá con varios guerreros para aniquilar una bestia gigantesca que es como una ballena que si te come te borra la memoria tuya de toda existencia alrededor pero acá por ejemplo el viejo nos muestra un flashback de cuando era joven como perdió su waifulina por culpa de esta ballena todo este drama gigantesco que va a tener Subaru en este tercer volumen va a ser para salvar la Emilia para lograr forjar estos lazos políticos y así volver a la mansión pero a costa de que que le sucederá a la pequeña Rem que le sucederá a nuestra pequeña waifulina ahí tenemos imágenes por ejemplo del primer héroe que aparece en esta historia con la pequeña ladrona que las ayuda la pequeña Feld que aparece en el primer arco Reinhard es como el oh no 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 mira lo que es esto este es el sacerdote me parece que era del pecado o no era el sacerdote pero de la avaricia no o de la gula no de la gula no era vamos a ver que este primer sacerdote va a ser el primero de siete sacerdotes completamente locos vamos a ver cuál es el trasfondo en esta historia no solamente vamos a quedar con la política van a ver hechiceras van a ver brujas alrededor de esta historia que son las que hicieron que la gente normal odie a Emilia ya que Emilia se parece a la bruja que destruyó a todas las demás uff y acá trata de controlarlo a Subaru también en medio del bosque me había olvidado esta parte no por eso es tremendísimo este arco porque te recuerda todo lo que sucedió en la novela los enfrentamientos que tienen este sacerdote por ejemplo Virgius tiene hay una película que nos habla de su origen de cómo está conectado con la mamá de Emilia una locura total y Emilia ahí tiene que escapar con el resto de los ciudadanos de su pueblo para que no los maten a ellos ya que aniquilan a todo el pueblo que está alrededor de la mansión de donde estaba Emilia y los demás y Subaru se piensa siempre flashea porque en varias de sus muertes él sigue de largo su camino y ve cómo puede vivir con los demás cómo puede vivir si se aleja a Emilia si se casa con Rem si tiene hijos y acá tenemos un par de imágenes ya del cuarto capítulo donde aparecen más más personajes locos que todavía no salieron en el anime ojo con esto acá ya empiezan a poner algunas imágenes ya publicitarias algunos extras mirá lo que es esta Ram poderosa y quisiera ¿no? la pequeña Rem también ahí con su goleadora mortal tenemos ahí una de Emilia sirviendo café este me parece que era de uno de esos eventos de Mates capaz ahí vestidita de mucama una donde está enseñando las panties no, las panties no pero si las piernas claro que sí y donde están los dos como si fuesen colegialas y profesora ¿a quién vas a llamar? ¿a quién vas a elegir? tenemos otra más de las dos waifulinas a ver todavía hay más tenemos a Rem haciendo la señal del amor y paz con Ram ¿son como iguales? ¿hay alguna pequeña diferencia? claro que sí en el tono de los ojos y en la forma en la que te ven no, Elizabeth encima de Subaru estos ya están con los kimonos del Tanabata y Elizabeth esto si es de una collab de una cafetería esto tiene que ser collab de cafetería ahí con antiojitos no y Elizabeth toda enojona y del otro lado la tenemos a Emilia también ahí escuchando música con su celu claro que sí ah algo gracioso es que Subaru en esta historia logra llevar a este mundo su celular pero además de sacar fotos no tiene muchas funcionalidades pero logra servirle para comprar cositas para comprar unas monedas con la cual iba a salvar a Emilia en el primer arco no mira la tenés ahí a Rem tirada en tu cama diciéndote Master o Master Azú hay vestida de mamá noel claro que sí para los que comen un pollo frito en navidad y a ver qué más character sheets ahí tenemos diseños de personajes estos suelen venir obviamente en las novelas en las primeras páginas a color tenemos a Subaru en modo enojón modo copado Emilia Tristonga Emilia moviendo un brazo de un lado bailando seriamente Emilia sonrojada tenemos acá al primer vendedor del bar de la villa donde está en el primer arco el vendedor de manzanas los tres gamberros que aniquilan Elsa también lo va a aniquilar a Subaru Elsa de espalda tenemos a Reinhard con su espada mágica este ya es como el es como el arquetipo del héroe tenemos a Rama ahí con su vestidito de meido detrás de costado ah mira está todo separado como para que hagas un buen cosplay tiene portaligas claro que sí Elizabeth también acá con un pintoresco vestido bien bien te puedo decir que es aristocrático y acá bueno lo tenemos al hechicero que te viene a romper todo arroz igual ahí tenemos a tu trapito o tu mayor doma favorito también esta que está toda de rojo toda poderosa bueno el de la de máscara es raro los furros los migas furros los pequeños furritos mágicos también cada uno con sus pequeñas uno tiene diferente bastón al otro ahí la tenés a Anastasia de pelo largo pero también petisita tenemos a otro de los caballeros que le tira onda a Emilia y muchos más a el mercader este es un capo es un capo pero también hay personajes siniestros como el Jules acá lo tenemos todo loquito con el resto de su logia pero bueno esta publicación de Kadokawa es oficial es genialosa y esperamos que te haya gustado verlo que te haya enfriado el café y nos vemos en la próxima ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!